buenas gente bienvenidos a un nuevo canal junto con porque dices junto con junto con junto con quien junto conmigo mientras 225 es que pobrecito que le vamos a ahora yo sufrí mucho con ese regalo de chiquito va a tener que sufrir pero con el huevo así que aunque no estoy corto creo que estoy remoto empezamos firme pero no no me lo vas a hacer y también feliz año que no vamos y se nota de que no sabes usar el huevo es que se me toco cabellanta lo siento no puedo dios hola no puedo entrar con él yo voto es la hora de la gramática porque la gramática no sé por qué dije eso pero vas a ver bueno yoga y eso que y eso donde salió eh ohio porque saldría de ohio de donde salió de donde rayos salió alguien me lo explica eh colita colita dije colita aprende a usarla ok quiero llorar uy casi a mí no a mí no a mí no imbéciles no pero cuántas veces me voy a tener que atacar eh pues toda la vida uy 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 parasaurolopis no sabes mucho de dinosaurios verdad bueno que le damos ayuda ayuda bueno entonces deberías suscribirte a mi y luego amasurasaurio veinticinco mira que ya está ya hace más resacó y yo esto digo a volar a volar como un avión quítate no 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 me toca nada no jugó nada mágico no por favor acabo de comentar el mágico eso no es mi problema eso no es mi problema hola hola pero que rayos por que ese mamut siempre me da mala suerte a mi a ti te amo y a este le da la mejor suerte del mundo hola hola mirar odio a usted mamut mira mira que eh si hombre y me muero solo y me muero solo y me muero solo ebullition a mi hija estamos en la playa hay canguejos hay canguejos ee ee no hola cabra cabra no eso no no paso dije evento evento cano mico que no es un evento canon por cierto que paso con tu estrella ahora ¿Qué pasó con tus estrellas, en serio? ¿Qué pasó con tu estrella? Lo que imagino es que es lo que pasa ¿De pie? ¿De pie? ¿De pie? Dale, maduro Que me des más duro, dije ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¿Te ves más duro? El karma porno Aunque digamos que no No estoy acostumbrando que esta cosa de bote ¡Y a tomar por saco! ¡Pumba! ¡Toma eso! Pero en serio, ¿qué rayos con tu estrella? ¡No, no, 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 no! Me comí tu Tu cabeza Impresionante Y ese dinosaurio no es caníbal ¿Por qué me pasas tú a mí? Hola ¿Y si nos perdonamos? Mejor no Quiero ver ¿Qué tanto poder tienes? Ok Eh, esa No me la esperaba ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me caigo ¡Huevo, go, 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 go! ¡Pete, go! Ah, verdad que esto no gira bien Pobre No Casi me caigo yo solo Eh, apagel, 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 apagel Ah, no Ah Creo que ya está ¿Por qué pasa eso? ¡Quité! ¡Ve! ¡Quité, fe! No, 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 no Te dije que te gano con un paratauro, loco Ok Mie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!